¿Te acuerdas de la canción que quería cantar? Entre tantos autos no la puedo encontrar ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de algo? No la, no la puedo cantar Coches, bombas y bomberos, pacos, jueces y aguas Pero ruido para mí, ruido para ti No hay descanso, no hay bendiga Gente vive en pesadillas, todo el mundo en pesadillas Corre, 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 no te puedes detener Abajo, muy abajo, así te puedes caer Vuelve la espalda, el tiempo de pensar ¿Quién eres? ¿Ya no importa? ¿A todos les va a pasar? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? No lo puedo recordar ¿Cuántos años que te tengo? Y no lo quería olvidar Algo, algo, algo quise, algo quería cantar ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias!